Hola amigos, un fuerte abrazo peludo para todos ustedes, pues bueno, estoy acá en el barrio Las Lunas, estoy con mis herramientas de trabajo, vamos a realizar un pequeño asado para 10 personas, entonces quiero que me acompañen. ¡Gracias! 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 Decía mi madre, el obrero es digno de su salario, aquí estoy haciendo este evento en un cumpleaños. Evento para 10 personas y muy pronto, ya saben, la parrilla del Flores en el kilómetro 4, antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy. Deliciosa carne a la llanera, los fines de semana y los días, viernes y sábados, deliciosos hervidos y deliciosos cortes de carne. Así es que los esperamos, creamos este emprendimiento para el sostenimiento de nuestra manada Villa Esperanza, nuestros 65 peludos. Que Dios los bendiga a todos, bueno, yo sigo aquí, chao, chao. La parrilla del Flores, carne llanera y algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!